Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Son dos cuestiones. En primer lugar, respecto a lo del lunes, vamos a ver si se confirma que el lunes la vicepresidenta presenta los borradores de los planes hidrológicos de todas las cuencas, no solamente la del Tajo, todas las cuencas hidrográficas de nuestro país. Es un acto de presentación de esos borradores que tenemos que seguir negociando con el objetivo de que se aprueben a primeros del año próximo. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico estaba pensando en enero o febrero del año 22. Una de las cuestiones que más nos importan, lógicamente, es la de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez de la cuenca del Tajo. Estamos trabajando con el Ministerio para ajustar a nivel técnico esta cuestión. De hecho, se van a mantener reuniones desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico esta misma semana. Antes de la presentación de esos borradores de los planes y yo espero que recojan los intereses de Castilla-La Mancha. Nosotros hemos dicho siempre que el Tajo tiene que tener un caudal ecológico más alto a su paso por Aranjuez, que tiene que haber una lámina de agua más alta en Entrepeñas y Buendía y que se tienen que considerar de manera preferente los usos de la cuenca cedente de verdad e incluir dentro de los mismos a los regantes del alberche.